La Registraduría Nacional entregó credencial al alcalde electo Ernesto Orozco, ediles y concejales de Valledupar. Bueno, muy contentos hoy recibiendo ya la credencial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y muy contentos, ya estamos con el empalme también en la Administración Municipal. Y seguimos trabajando para recibir el municipio de Valledupar. Sí, hoy agradecido con Dios y con el pueblo de Valledupar por la confianza que nos han dado. Tenemos la disposición y reiteramos nuestro compromiso de trabajar por Valledupar, hacer las cosas bien. Con el nuevo alcalde, trabajar de la mano para que Valledupar tenga un mejor desarrollo y un buen vivir para toda la población de nuestro municipio. Nosotros tenemos unas líneas claras de trabajo y es darle las herramientas al próximo alcalde para mejorar en el tema de seguridad, en el tema de la empleabilidad, mejoramiento de los servicios públicos, el mejoramiento de la infraestructura vial, inversión en nuestros corregimientos, el agro, el campo, a los campesinos, a los sectores sociales como los pueblos indígenas, los afros. Muchas líneas que tenemos que trabajar por el municipio y nosotros vamos a hacer esa representación de todos esos sectores sociales. No, la verdad muy contento, muy agradecido a todas las personas que me dieron la oportunidad de llegar al Consejo de Valledupar, a mi familia, a mis amigos, a todos esos líderes que creyeron en mí. La verdad muy contento y lo que se viene en estos próximos cuatro años es lo mejor para Valledupar. Queremos que Valledupar salga adelante y junto a los demás concejales vamos a hacer un buen equipo para que Valledupar salga adelante. ¡Gracias! 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 ~~ ¡Gracias! 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 Este es el momento para amar, este es el momento para soñar! Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar